Hábitos que excitan a las mujeres, verla enamorada. Hola chicos. Pamela Raquel aquí, y hoy estamos buceando en algo que puede cambiar completamente tu juego con las mujeres. Estamos hablando de esos hábitos y comportamientos cotidianos que te hacen completamente irresistible. Esta no es la típica charla de autoayuda llena de palabrería. Hablamos de pasos prácticos y factibles que te diferenciarán de la multitud y captarán genuinamente el interés de una mujer. Si estás cansado de quedarte al margen, dedicando esfuerzos que no dan resultados, este artículo es para ti. Voy a mostrarte cómo dejar de malgastar tu energía en cosas que no funcionan y empezar a adoptar hábitos que realmente marcan la diferencia. Pongámonos manos a la obra y, conviértete en el hombre con el que toda mujer quiere estar. 1. El poder de la confianza genuina. En primer lugar, hablemos de confianza. No de esa arrogancia exagerada que a nadie le gusta, sino de la confianza real y auténtica. La que viene de dentro, la que te hace sentir seguro y relajado en cualquier situación. Cuando tienes verdadera confianza en ti mismo, no necesitas demostrar nada a nadie. Sabes quién eres, lo que quieres y no te preocupas por estar siempre perfecto. Y créeme, las mujeres notan esta diferencia. No se trata de presumir o alardear, se trata de sentirte cómodo en tu propia piel y no buscar la validación de los demás. Cuando tienes este tipo de confianza, es magnética, y las mujeres se sienten atraídas por ella de forma natural. 2. Escuchar, el arma secreta. Pasemos ahora a una habilidad que a menudo se pasa por alto, pero que es increíblemente poderosa, escuchar. Sí, parece sencillo, pero ¿cuándo fue la última vez que escuchaste de verdad a alguien sin pensar en lo que ibas a decir a continuación? Escuchar activamente te diferencia de la mayoría de los hombres que se limitan a sentir, esperando su turno para hablar. Las mujeres aprecian a un hombre que las escucha de verdad, que valora sus pensamientos y opiniones. Demuestra que te importa, que estás realmente interesado en ella como persona y no solo en conseguir algo de ella. Mantén el contacto visual, asiente con la cabeza y responde con atención. Este pequeño hábito puede suponer una gran diferencia en cómo te perciben. 3. El arte de los gestos sutiles. Sigamos, hablemos de las pequeñas cosas que causan un gran impacto. Los gestos sutiles que demuestran que piensas en ella y te preocupas por sus sentimientos. No tienen por qué ser grandes gestos románticos, de hecho, a menudo son las pequeñas acciones las que más significan. Abrirle la puerta, ofrecerle tu chaqueta cuando hace frío o recordar algo que mencionó de pasada y sacarlo a colación más tarde. Estos pequeños actos de amabilidad y consideración demuestran que eres atento y considerado, y que la valoras. Las mujeres notan y aprecian estos gestos más de lo que crees. 4. Dominar el arte del humor. El siguiente paso es el humor. Una buena carcajada puede ser una poderosa herramienta de atracción. Pero hay una delgada línea entre ser gracioso y ser molesto. La clave es utilizar el humor para conectar, no para impresionar. Ser capaz de reírse de uno mismo, compartir una anécdota graciosa o simplemente quitarle importancia a una situación puede crear un ambiente positivo y relajado. A las mujeres les encantan los hombres capaces de hacerlas reír porque demuestran que eres divertido, accesible y que puedes afrontar los altibajos de la vida con una sonrisa. Recuerda que se trata de hacerla reír contigo, no a costa de otro. 5. La importancia del aseo personal. Hablemos de algo sencillo pero que a menudo se descuida, el aseo personal. Es increíble la diferencia que pueden marcar unas uñas limpias, un corte de pelo fresco y un aroma agradable. Los buenos hábitos de aseo demuestran que te respetas a ti mismo y a los que te rodean. No se trata de ser vanidoso, sino de presentarse bien. Las mujeres aprecian a un hombre que se cuida porque indica que eres responsable y capaz de ocuparte también de otras cosas en tu vida. Así que invierte un poco de tiempo y esfuerzo en tu aspecto, merece la pena. 6. Mostrar vulnerabilidad sin debilidad. Esta es una de las más importantes, mostrar vulnerabilidad. No estoy diciendo que debas desahogarte en la primera cita, pero ser abierto emocionalmente es un punto fuerte, no una debilidad. Se trata de ser honesto sobre tus sentimientos y experiencias sin parecer necesitado o inseguro. Compartir un poco tus dificultades o admitir que te equivocas demuestra que eres humano y cercano. Esto crea una conexión y una confianza más profundas porque ella sabe que estás siendo sincero con ella. Recuerda que se trata de encontrar el equilibrio, mostrar lo suficiente para ser auténtico, pero no tanto como para parecer frágil o dependiente. 7. La coherencia es la clave. La coherencia es algo que a menudo se infravalora, pero es increíblemente importante. Se trata de dar la cara y ser fiable en tus acciones y palabras. Las mujeres valoran la coherencia porque genera confianza y fiabilidad. Si dices que vas a hacer algo, cúmplelo. Si haces planes, cúmplelos. La constancia demuestra que vas en serio y que puedes contar con ella, lo que resulta muy atractivo para muchas mujeres. No se trata de ser predecible o aburrido, sino de ser fiable y digno de confianza. 8. Pasión más allá de la relación. Por último, hablemos de tener pasiones fuera de tu relación. A las mujeres les atraen los hombres que tienen sus propios intereses y objetivos. Demuestra que eres motivado, interesante y que tienes una vida más allá de la relación. Ya sea una afición, un objetivo profesional o un proyecto personal, tener algo que te apasione te hace más atractivo. Demuestra que eres independiente y que tienes un propósito, lo cual es increíblemente atractivo. Además, te da algo de lo que hablar y compartir, añadiendo profundidad y emoción a tus interacciones. Conclusión, convertirse en la mejor versión de uno mismo. Así que ahí lo tenéis, chicos. Estos son los hábitos que pueden hacerte irresistible para las mujeres. Recuerda, no se trata de fingir ser alguien que no eres ni de jugar. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo y adoptar comportamientos que realmente te hagan más atractivo y apetecible. Deja de perder el tiempo en cosas que no funcionan y empieza a centrarte en lo que de verdad importa. Ten confianza en ti mismo, escucha activamente, muéstrate atento, usa el humor con prudencia, arréglate bien, muéstrate abierto y vulnerable, sé constante y persigue tus pasiones. De este modo, no solo atraerás a las mujeres adecuadas, sino que establecerás relaciones más sólidas y significativas. Sigue trabajando en ti mismo y verás los resultados. Hasta la próxima, esta es Pamela Raquel, ayudándote a convertirte en el hombre que estás destinado a ser. Si has llegado hasta aquí mi amor, comenta abajo con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido los conocimientos del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un like en el vídeo y compártelo después. Continuemos. Hábitos que elevan instantáneamente tu nivel de atracción a los ojos de ella. Mejora tu juego, mejora tu vida. No, no estamos hablando de una fórmula mágica ni de frases cursis para ligar. Estamos hablando de hábitos reales y prácticos que pueden transformar la forma en que las mujeres te perciben, haciéndote más atractivo y deseable. Si te ha costado hacerte notar o mantener el interés de una mujer, probablemente te estés centrando en las cosas equivocadas. Olvídate de esforzarte demasiado o de fingir ser alguien que no eres. En su lugar, centrémonos en los hábitos que realmente marcan la diferencia. Estas son las cosas que pueden elevar tu juego y tu vida al mismo tiempo. Sumerjámonos de lleno y descubramos cómo convertirnos en el hombre al que las mujeres no pueden resistirse. 1. Desarrollar una presencia fuerte. En primer lugar, hablemos de presencia. 2. ¿Conoces a ese tipo que entra en una habitación y todo el mundo parece fijarse en él? 3. Ese es nuestro objetivo. Desarrollar una presencia fuerte consiste en llamar la atención sin decir ni una palabra. Se trata de cómo te comportas, de tu lenguaje corporal y de tu energía. Mantente erguido, establece contacto visual y hazte dueño de tu espacio. No se trata de ser la persona más ruidosa o habladora de la sala, sino de tener una confianza tranquila que atraiga a la gente. Cuando tienes una presencia fuerte, las mujeres se sienten atraídas por ti de forma natural porque irradias confianza y control. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero con práctica y conciencia, puedes desarrollar una presencia que te haga destacar. 2. El impacto de la bondad. A continuación, hablemos de la amabilidad. En un mundo lleno de gente que intenta presumir e impresionar, la amabilidad genuina es una cualidad rara e increíblemente atractiva. Ser amable no significa ser un pusilánime o dejar que la gente te pisotee. Significa tratar a los demás con respeto, empatía y consideración. Simples actos de amabilidad, como ayudar a alguien que lo necesita, ser cortés con los camareros o simplemente mostrar un interés genuino por el día de alguien, pueden marcar una gran diferencia en cómo te perciben las mujeres. La amabilidad demuestra que tienes buen corazón y que te preocupas por los demás, lo cual es muy excitante. Recuerda, ser amable no cuesta nada, pero puede dar grandes frutos en lo que a atracción se refiere. 3. La magia de la espontaneidad. La espontaneidad es otra poderosa herramienta para aumentar tu nivel de atracción. La vida puede volverse bastante aburrida y predecible, y a las mujeres les encantan los hombres capaces de mantener las cosas interesantes. Esto no significa que tengas que planear sorpresas extravagantes todo el tiempo, pero ser espontáneo en pequeños detalles puede tener un gran impacto. Llévala a una aventura inesperada, sorpréndela con su capricho favorito o sugiérele una actividad divertida e improvisada. Estos pequeños actos de espontaneidad demuestran que eres divertido, aventurero y que no tienes miedo de romper la rutina. Mantienen el entusiasmo en la relación y demuestran que estás dispuesto a hacer un esfuerzo adicional para que las cosas sean especiales. 4. Conocimientos financieros y atracción. Ahora hablemos de algo que puede sorprenderle, la responsabilidad financiera. No hace falta ser rico para ser atractivo, pero ser inteligente desde el punto de vista financiero es increíblemente atractivo. Demuestra que eres responsable, maduro y capaz de cuidar de ti mismo y de los demás. Esto significa tener un presupuesto, ahorrar para el futuro y ser inteligente a la hora de gastar. Las mujeres se sienten atraídas por los hombres que llevan una vida financiera ordenada porque eso demuestra que eres estable y fiable. No se trata de presumir de riqueza, sino de demostrar que puedes gestionar tus finanzas de forma inteligente y responsable. Y créeme, este tipo de madurez es muy excitante. 5. El papel de la forma física. La forma física desempeña un papel importante en la atracción. Mantenerse en forma no solo mejora la salud, sino también la confianza en uno mismo y el atractivo general. No se trata de tener un cuerpo perfecto o parecer una modelo. Se trata de cuidarte y demostrar que valoras tu salud y tu bienestar. El ejercicio regular mejora su estado de ánimo, sus niveles de energía y su aspecto físico, todo lo cual contribuye a hacerle más atractivo. Además, demuestra que tienes la disciplina y el compromiso de mantener un estilo de vida saludable. Encuentre una rutina de ejercicios que le guste y cúmplala. Te compensará de muchas maneras. 6. Cultivar una mentalidad de crecimiento. Una mentalidad de crecimiento consiste en creer que puedes mejorar y crecer en diferentes áreas de tu vida. Las mujeres se sienten increíblemente atraídas por los hombres que se esfuerzan constantemente por superarse. Puede ser aprendiendo nuevas habilidades, fijando y alcanzando objetivos o simplemente teniendo una actitud positiva ante los retos de la vida. Cuando tienes una mentalidad de crecimiento, demuestras que no te conformas con estar en la media. Estás comprometido con el desarrollo y el crecimiento personal, lo cual es muy atractivo. Demuestra que eres ambicioso, motivado y que siempre buscas mejorarte a ti mismo y a tus circunstancias. Este tipo de actitud es magnética porque sugiere que aportarás la misma energía y pasión a la relación. 7. Habilidades de comunicación eficaces. La comunicación eficaz es clave para crear atracción. No se trata solo de hablar, se trata de conectar de verdad con alguien. Las mujeres aprecian a los hombres que saben expresarse con claridad, escuchar con atención y entablar conversaciones significativas. Una buena comunicación significa ser capaz de hablar de temas variados, escuchar sin interrumpir y responder con reflexión. Demuestra que te interesa lo que tiene que decir y que valora sus ideas y opiniones. Practica la escucha activa, haz preguntas abiertas y muestra verdadero interés por conocerla. Esto crea una conexión más profunda y te hace más atractivo. 8. Ser fiable y digno de confianza. Por último, hablemos de la fiabilidad. Ser fiable y digno de confianza es increíblemente importante para crear atracción. Las mujeres quieren saber que pueden contar contigo, que estarás ahí cuando lo digas y que cumplirás tus promesas. Esto significa ser puntual, cumplir tu palabra y ser coherente en tus acciones. La fiabilidad genera confianza, y la confianza es la base de cualquier relación sólida. Cuando demuestras que eres fiable y digno de confianza, no solo aumentas tu atractivo, sino que también construyes una base sólida para una conexión duradera. 9. Convertirse en la mejor versión de uno mismo. Ahí lo tenéis, chicos. Estos son los hábitos que pueden elevar instantáneamente tu nivel de atracción a sus ojos. Recuerda, no se trata de fingir ser alguien que no eres o de montar un espectáculo. Se trata de adoptar hábitos auténticos y prácticos que te conviertan en una persona mejor y más atractiva. Empieza a centrarte en desarrollar una presencia fuerte, ser amable, añadir un toque de espontaneidad, ser responsable económicamente, mantenerte en forma, cultivar una mentalidad de crecimiento, comunicarte con eficacia y ser fiable. Estos hábitos no solo te harán más atractivo para las mujeres, sino que también te ayudarán a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Sigue trabajando en estos hábitos y verás una diferencia notable en cómo te perciben las mujeres. Hasta la próxima, esta es Pamela Raquel, ayudándote a elevar tu juego y tu vida. Si has llegado hasta aquí mi amor, comenta abajo con la palabra, 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido los conocimientos del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un like en el vídeo y compártelo después. Continuemos. Hábitos transformadores que hacen que las mujeres te quieran más. Descubrir el amor más profundo a través de las acciones cotidianas. No estamos hablando de soluciones rápidas o trucos superficiales. Son hábitos que, practicados con constancia, pueden profundizar tu conexión con una mujer y hacer que vuestra relación sea más fuerte y afectuosa. Si alguna vez te has sentido estancado en tu vida sentimental o como si te esforzaras pero no obtuvieras los resultados deseados, este artículo es para ti. Se trata de centrarse en los hábitos y actitudes correctos que conducen al amor real y duradero. Averigüemos cómo puedes fomentar una conexión más profunda y amorosa a través de tus acciones y actitudes diarias. 1. Adoptar la inteligencia emocional. En primer lugar, hablemos de inteligencia emocional. Comprender tus propias emociones y las de los demás puede reforzar significativamente tu vínculo con una mujer. Se trata de ser consciente de tus sentimientos, gestionarlos eficazmente y empatizar con las emociones de ella. Cuando eres capaz de comprender sus emociones y responder a ellas adecuadamente, creas un espacio seguro en el que ella se siente valorada y comprendida. No se trata solo de resolver problemas o dar consejos, a veces, se trata de escuchar y reconocer sus sentimientos. Este nivel de conexión emocional la hace sentirse más cerca de ti y más enamorada porque sabe que te importa de verdad. 2. El encanto de la reflexión. Luego tenemos la consideración. Prestar atención a los pequeños detalles puede marcar una gran diferencia en tu relación. No se trata de grandes gestos, sino de pequeños actos significativos que demuestren que prestas atención. Recordar su café preferido, anotar sus flores favoritas o evocar una cita especial demuestra que sintonizas con lo que la hace feliz. Estos pequeños actos de consideración hacen que se sienta apreciada y querida, y aumentan el afecto que siente por ti. Son los momentos cotidianos de consideración los que dan lugar a una relación más fuerte y afectuosa. 3. Equilibrio entre independencia y unión. Equilibrar la independencia con la unión es crucial en una relación. A las mujeres les encantan los hombres que tienen su propia vida, aficiones y amigos, pero que también saben dedicar tiempo a ellas. Se trata de encontrar ese punto en el que cada uno pueda mantener su individualidad y, al mismo tiempo, establecer una fuerte conexión. Ser demasiado dependiente puede hacerte parecer pegajoso, mientras que ser demasiado independiente puede hacerte parecer distante. Demuéstrale que valoras el tiempo que pasáis juntos planificando momentos de calidad, pero respeta también su necesidad de espacio e independencia. Este equilibrio mantiene la relación sana y permite que su amor por ti sea cada vez más profundo. 4. Dominar el arte del cumplido. Los cumplidos son poderosos, pero hay una forma correcta de hacerlos. En lugar de cumplidos genéricos o superficiales, céntrate en los que son sinceros y significativos. Alágala por sus logros, su personalidad y las cosas que la hacen única. Cuando la piropeas de verdad, demuestras que la ves y la aprecias por lo que es. La hace sentirse especial y querida, lo que a su vez refuerza sus sentimientos hacia ti. Evita exagerar o hacer que los cumplidos parezcan obligatorios, que sean sinceros y específicos. 5. Cultivar la paciencia en las relaciones. La paciencia es una virtud, sobre todo en las relaciones. Entender que no todo va a ir bien en todo momento y ser paciente con ella y con la relación es crucial. Tanto si se trata de lidiar con desacuerdos como de esperar a que ella se abra, la paciencia demuestra que estás comprometido y dispuesto a solucionar las cosas juntos. La paciencia demuestra que vas a por todas y que la valoras a ella y a la relación lo suficiente como para superar las dificultades. Este tipo de estabilidad y comprensión hace que ella se sienta segura y más profundamente enamorada de ti. 6. Demostrar integridad. La integridad es uno de esos rasgos que resultan universalmente atractivos. Ser honesto, cumplir tus promesas y vivir según un código moral sólido te hace increíblemente atractivo para las mujeres. Demuestra que eres digno de confianza y fiable, que son ingredientes clave para una relación profunda y amorosa. Cuando demuestras integridad, construyes confianza y respeto, lo que a su vez profundiza su amor por ti. No se trata solo de grandes acciones, se trata de coherencia en tus palabras y acciones cada día. Las mujeres quieren estar con alguien en quien puedan confiar, y la integridad es la base de esa confianza. 7. Cultivar sus ambiciones. Tener tus propias ambiciones y trabajar para conseguirlas te hace más atractivo e interesante. Perseguir tus objetivos demuestra que tienes iniciativa y sentido de la finalidad, lo que resulta increíblemente atractivo para las mujeres. Es importante encontrar un equilibrio entre perseguir tus ambiciones y estar presente en la relación. Apoya también sus objetivos y demuestra que te interesa su crecimiento y sus logros. Este apoyo y estímulo mutuos ayudan a construir una conexión más profunda y hacen que ella te quiera aún más. 8. La importancia del apoyo y el aliento. Ser su mayor apoyo y alentar sus sueños es una forma segura de aumentar su amor por ti. Demuéstrale que crees en sus capacidades y que estás ahí para animarla, ya sea con un objetivo profesional, un proyecto personal o una afición que le apasione. Tu apoyo la ayuda a sentirse valorada y comprendida, y demuestra que te interesa su felicidad y su éxito. Este tipo de estímulo fomenta una profunda conexión emocional y hace que se sienta querida y apreciada, lo que a su vez refuerza su amor por ti. Crear un amor duradero. Así que ahí lo tenéis, chicos. Estos son los hábitos transformadores que pueden hacer que las mujeres te quieran más. No se trata de cambiar quién eres ni de fingir ser otra persona. Se trata de desarrollar hábitos que fomenten conexiones más profundas y afecto genuino. Empieza a centrarte en la inteligencia emocional, en ser considerado, en equilibrar la independencia y la unión, en hacer cumplidos significativos, en cultivar la paciencia, en demostrar integridad, en alimentar tus ambiciones y en ser comprensivo. Estos hábitos no solo te harán más atractivo para las mujeres, sino que también te ayudarán a construir una relación más profunda y amorosa. Recuerda, se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo y crear un amor que perdure. Hasta la próxima, esta es Pamela Raquel, ayudándote a transformar tus relaciones y tu vida. Hábitos ganadores que hacen que las mujeres quieran estar contigo. Cambia las tornas a tu favor. Si has estado luchando por mantener el interés de las mujeres o sientes que siempre estás en el lado perdedor en las relaciones, este artículo es para ti. No estamos hablando de soluciones rápidas o trucos, estamos discutiendo hábitos reales y procesables que puedes integrar en tu vida diaria para hacer tu presencia más deseable y magnética. No se trata de impresionarla ni de fingir ser alguien que no eres. Se trata de convertirse en el tipo de hombre que atrae a las mujeres de forma natural. Así que, vamos a sumergirnos y descubrir los hábitos que te ayudarán a cambiar la marea a tu favor y hacer que las mujeres quieran estar contigo. 1. Exudar positividad y optimismo. En primer lugar, hablemos de positividad y optimismo. Las mujeres se sienten naturalmente atraídas por los hombres que tienen una visión positiva de la vida. Nadie quiere estar cerca de alguien que esté constantemente negativo o quejándose. Cuando irradias positividad, creas una atmósfera acogedora y edificante que atrae a la gente, especialmente a las mujeres. Ser positivo no significa ignorar los problemas o fingir que todo es perfecto. Se trata de centrarse en lo bueno, encontrar soluciones y mantener una actitud esperanzadora incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Las mujeres lo encuentran increíblemente atractivo porque demuestra que eres resistente y capaz de afrontar los retos de la vida con gracia y una sonrisa. 2. El atractivo de la autenticidad. Luego tenemos la autenticidad. En un mundo en el que mucha gente intenta impresionar a los demás siendo algo que no son, ser auténtico es increíblemente atractivo. Las mujeres pueden percibir cuando estás siendo real y cuando estás poniendo una fachada. Autenticidad significa ser fiel a ti mismo, expresar tus pensamientos y sentimientos con honestidad y no tratar de ajustarte a lo que crees que ella quiere. Este tipo de honestidad y franqueza crea una base sólida para una conexión genuina, haciendo que ella se sienta más cómoda e interesada en estar cerca de ti. Recuerda, no se trata de ser perfecto, sino de ser real. 3. Gestionar el estrés con gracia. Admitámoslo, la vida está llena de estrés, y la forma en que lo manejas puede marcar una gran diferencia en lo atractivo que eres para las mujeres. Cuando manejas el estrés con elegancia, demuestras que tienes el control y que puedes hacer frente a todo lo que te depare la vida. En lugar de perder la calma o dejar que el estrés te abrume, busca formas sanas de afrontarlo, como hacer ejercicio, meditar o hablar de las cosas. Las mujeres encuentran este tipo de estabilidad y con postura muy atractiva porque sugiere que serás una presencia tranquilizadora y fiable en sus vidas, no alguien que se suma al caos. 4. Mostrar respeto en todas las interacciones. El respeto es fundamental para la atracción. Las mujeres se sienten atraídas por los hombres que tratan a los demás con respeto, independientemente de la situación. Esto significa ser educado, considerado y valorar las opiniones y sentimientos de los demás. Ya sea con amigos, familiares o incluso desconocidos, mostrar respeto en cada interacción demuestra que eres una persona decente y honorable. Es una cualidad no solo atractiva, sino también esencial para construir relaciones fuertes y duraderas. Las mujeres quieren estar con alguien que las respete a ellas y a quienes las rodean. 5. El encantó de un gran sentido del humor. El humor es una poderosa herramienta de atracción. Un gran sentido del humor puede romper el hielo, animar el ambiente y hacer que ella se sienta más cómoda y relajada a tu lado. No se trata de ser un comediante o de hacer chistes todo el tiempo, se trata de ser capaz de reírse de uno mismo, disfrutar del momento y hacerla reír a ella también. A las mujeres les encantan los hombres que las hacen sonreír y ven el lado alegre de la vida. El humor demuestra que eres divertido, accesible y capaz de afrontar los altibajos de la vida con ligereza. Pero recuerda que el humor debe ser desenfadado y respetuoso, nunca a costa de los demás. 6. Practicar la gratitud. Expresar gratitud es otro hábito que puede profundizar tu conexión con las mujeres. Cuando muestras agradecimiento por las cosas que tienes y por las personas de tu vida, se crea una energía positiva que atrae a los demás. Tómate tu tiempo para reconocer y agradecer las cosas que hace, por pequeñas que sean. Esto demuestra que no la das por sentada y que valoras su presencia en tu vida. La gratitud te hace más simpático y fomenta un sentimiento más profundo de conexión y afecto. 7. Adaptación y amplitud de miras. Ser adaptable y abierto es increíblemente atractivo porque demuestra que eres flexible y estás dispuesto a aceptar nuevas experiencias e ideas. Las mujeres aprecian a los hombres que se dejan llevar por la corriente y no son rígidos ni rígidas. Ya sea probando una nueva actividad, explorando una perspectiva diferente o estando abierto al cambio, demostrar que eres adaptable y estás dispuesto a salir de tu zona de confort puede hacerte más atractivo. Sugiere que estás abierto al crecimiento y dispuesto a apoyarla para que ella también explore cosas nuevas. 8. Estar atento a sus necesidades. Por último, estar atento a sus necesidades es crucial para crear atracción. Se trata de ser considerado y atento, darse cuenta de lo que le gusta y le hace feliz, y actuar en consecuencia. Esto no significa que tengas que satisfacer todos sus caprichos, pero demostrar que te preocupas por su bienestar y su felicidad marca una gran diferencia. 9. Preste atención a los pequeños detalles, escúchela cuando hable y responda a sus necesidades y deseos. Este tipo de atención hace que se sienta valorada y apreciada, reforzando su atracción hacia ti y haciendo que quiera estar más a tu lado. Crear una presencia magnética. Así que ahí lo tenéis, chicos. Estos son los hábitos ganadores que pueden hacer que las mujeres realmente quieran estar contigo. No se trata de fingir ser alguien que no eres ni de jugar. Se trata de convertirte en la mejor versión de ti mismo y adoptar hábitos que te hagan más atractivo y deseable. Céntrate en irradiar positividad, ser auténtico, gestionar el estrés con elegancia, mostrar respeto, tener un gran sentido del humor, practicar la gratitud, mantenerte adaptable y estar atento a sus necesidades. Al integrar estos hábitos en tu vida diaria, no solo te harás más atractivo para las mujeres, sino que también crearás una presencia magnética que los demás querrán tener cerca de forma natural. Sigue trabajando en estos hábitos y verás una mejora significativa en tus relaciones y en tu atractivo general. Hasta la próxima, esta es Pamela Raquel, ayudándote a convertirte en el hombre con el que las mujeres realmente quieren estar.